Es bastante importante dar a conocer el que hacer y sobre todo la música de manera profesional a través de las personas ciegas porque se van borrando mucho paradigma de que la persona ciega no tiene ciertos conocimientos más allá de lo que normalmente aprende en la vida cotidiana uno hablando en la música, ¿verdad? Entonces, como persona también se van desarrollando en otro espacio, van teniendo una mejor inclusión dentro de la sociedad y se van abriendo oportunidades para este sector. ¿Hace cuánto se dedica a vosotros? Yo desde muy pequeño. La verdad que comencé desde muy niño. Mi papá me inculcó este arte y nada, pues seguimos aprendiendo todavía. ¿Y hace cuánto usted perdió la vista? De año y medio de haber nacido, perdí la vista. O sea, ya es una experiencia conocida para usted. ¿No tuvo que aprender de cero? Sí, es decir, he convivido durante todos mis años de vivir con la discapacidad, a lo contrario de otras personas que lo han perdido desde adolescente, una vez avanzadas. En el caso de la música, y no solamente podría mencionarle la música, se han venido aperturando muchas oportunidades. Ya tenemos las secretarías de las personas con discapacidad en cada departamento, que algunas están siendo manejadas por personas ciegas, ¿verdad? Y entonces este tipo de oportunidades, este tipo de puertas no se podían abrir antes, porque los gobiernos anteriores no daban esa apertura, no confiaban en las capacidades de las personas con discapacidad visual. Ya lo miraban como algo que tenían, solamente eran gastos y no como personas que podían aportar a la sociedad en el aspecto educativo. Se han implementado muchas estrategias de enseñanza para que las personas ciegas puedan estar dentro de una sección, ya sea de la universidad, de la escuela secundaria, y profesionalizarse y aportar a la patria, ¿verdad? Que a eso es lo que nosotros queremos ahora conocer a la sociedad, que independientemente de una discapacidad, uno puede desarrollarse como persona y aportar a la economía del país, ¿verdad? Pero solamente se ha dado estos pasos a través de esta etapa del Frente Sandinista, ¿verdad? Que ha venido creyendo en este sector y ha tenido buenos resultados. ¡Suscríbete al canal!